Está con nosotros el doctor José Polanco Liranzo, con quien vamos a conversar porque mi querido amigo José Polanco es tercer vicepresidente a nivel nacional del Colegio Médico Dominicano. Como ustedes saben, los médicos mantienen una lucha ahora mismo con relación a un llamado a huelga que se ha hecho por 48 horas a partir de este jueves. Vamos a conversar con Polanco Liranzo acerca de si el movimiento va, si hay negociaciones por medio. Bueno, todos esos temas y otras cosas que van a aparecer. Polanco, ¿cómo tú estás? Muy bien, gracias. Gracias a ustedes. Este hombre casi... Yo he estado acá con ustedes en este espacio. Bienvenido, doctor. Han visto, ¿no? Y tiene varios años. Este hombre casi es el papá de la hija mía, por lo menos en el área profesional. Claro, es mi hija. Es mi hija, me respeta. No, yo lo sé. Y yo eso siempre lo han llegado, mis alumnos siempre todos me respetan. Siempre lo he respetado. Sí, sí, cómo no. Señores, vamos a ver. Cuéntanos, ponlo en contexto, Liranzo. ¿Cuál es la situación? Bien, señores, esto a nosotros nos crea mucha preocupación e indignación. Porque verdaderamente las huelgas, quienes más sufren son los pacientes. ¿Estamos claros en eso? Así es. Y por eso ustedes han visto que desde octubre, septiembre, nosotros estamos en las calles exigiéndole a las ARS y las FP que cooperen con los pacientes, que ayuden a los pacientes. Fíjense que es la primera vez en la historia que el Colegio Médico Dominicano realiza esas marchas, paralizaciones, no para beneficiarse a los médicos, sino para beneficiar al pueblo. ¿En qué sentido? No es posible que las ARS estén llevando alrededor de 5 mil, 6 mil millones de pesos anuales y que no permitan que los usuarios se les trapace esa ganancia a los usuarios. ¿En qué sentido también? Miren, todos ustedes tienen seguro. Cuando te van a la farmacia, ¿cuánto le dicen que tienen? 8 mil pesos. 8 mil pesos. Y le pregunto a ustedes, le pregunto al país, en estos momentos, ¿cómo está la medicina de cara? ¿Para qué dan 8 mil pesos? Y 8 mil pesos que no cubre todo tipo de medicamentos. Esos son otros los casos que nosotros hemos estado denunciando. Porque te dicen, no, no te cubre eso, no te cubre eso. O sea, los farmacéuticos son los que te dicen a ti qué es lo que tú debes tomar. Y eso es desgarrador. Eso es algo que nosotros como médicos y ustedes como usuarios y como dominicanos y como periodistas jamás podemos aceptar. Nosotros hemos hecho reuniones, van alrededor de 20 reuniones, con la AFP, con la ARS, con el Servicio Nacional de Salud, con el gobierno. Bueno, el gobierno nombró a la vicepresidente para que participara en reuniones con nosotros. Nos reunimos con ella. Ella dio unos pasos muy importantes. Pero cuando llegó entonces al problema de la Cisarril, el problema de la AFP, el problema de la ARS, ahí se cerró todo. No han estado mareando, y esto es muy importante señalarlo acá, no han estado mareando, invitando a reuniones, pero sin ningún tipo de resultado. Ustedes vieron que la semana pasada se paralizó los hospitales y las clínicas privadas por 12 horas. Y le dimos un compás de espera al gobierno. Y quiero aclarar, este problema ya no lo va a resolver nadie que no sea el presidente de la República. Porque ya nosotros hemos visitado todos los estamentos. El Ministerio de Salud Pública, el Servicio Nacional de Salud, Secretaría de Trabajo, la Cisarril, todo. El Consejo Nacional de Seguridad Social. Nos hemos reunido con todos. Y nadie tiene respuesta. Nos están mareando. Y nosotros, entonces, ante esa situación, y miren algo, ustedes han escuchado a los pacientes decir que, bueno, pueden darse caso aislados. Pero la gran mayoría están de acuerdo con esto. ¿Por qué? Porque lo va a beneficiar a ellos. Lo va a beneficiar, por ejemplo, en el problema tarifario, en el problema del plan básico de salud. Que son, hay enfermedades que no las cubren. Catastrófica. El caso de la enfermedad es catatrófica. El caso de los pacientes que tienen problemas de psiquiatría, ¿verdad? Salud mental. Salud mental. Nosotros hemos incluido en la lucha esos pasos. Pero otro caso muy importante que quería señalar son los problemas de los llamados códigos. Mira, José Amado tiene una hija que es médico. Y si tú le preguntas, mi amor, ¿cuál es el código tuyo? No, yo no tengo código. Pues nosotros, en esta lucha, hemos incluido los médicos generales y los especialistas para que se le dé código a todos los médicos dominicanos, sin importar quién sea. ¿Por qué? Porque ahí está la hija de, la pongo de ejemplo, porque es mi hija. Mira, pues yo conmigo, yo la tengo, la quiero como mi hija. Ella termina mañana una especialidad y va al materno infantil a buscar a su papá a que yo la entre allá, ¿verdad? Como especialista. Sí. Digo, mi amor, pero esto no tiene código. Y los pacientes de, pacientes privados, eso no existe ya. Ahora, si ella llega al materno infantil y dice, no, doctor, yo tengo mi código ya. O sea, yo puedo ver cualquier tipo de pacientes de las ARS por esa niña, porque tiene que hacer una inversión para entrar a una clínica. Entonces, si tú haces una inversión de 300, 400 mil pesos, medio millón, que sea, y cuando llega a la clínica, no tiene pacientes porque no tiene seguro, ¿qué vas a hacer? Eso crea desánimo, eso crea desesperanza en esos médicos. Entonces, nosotros estamos trabajando para que todos los médicos dominicanos que estén certificados por el colegio médico de las universidades, se les dé su código. Algo, algo, algo importante, usted acaba de mencionar que ha sido incluida dentro de la lucha la parte que tiene que ver con la salud mental, pero también veo que se está incluyendo los odontólogos. Que también, cuando visitamos un centro de odontología como usuario, mi esposo dice que ya los carnés de seguro son una especie de club, como un carné de un club, para usted tener acceso, pero no le cubre nada. Entonces, y es cierto, porque la cobertura es muy mínima, muy pírrica, diríamos así, para los millones, que es un negocio. La salud en este país se ha convertido en un negocio de miles de millones de pesos. Exactamente. Y realmente la parte odontológica es una de las más costosas y que casi no cubre nada, absolutamente nada. Pero vamos a poner un ejemplo, por ejemplo, la enfermedad de catatrófica. Tú tienes en tu casa un familiar con un cáncer, tumor, acostado. Si tú llamas a un médico, tú tienes que pagarle ese médico. Nosotros estamos incluyendo en las visitas domiciliarias. Las visitas domiciliarias. Para que no sea el familiar o el paciente que tenga que pagar ese médico, sino que le pague el Estado Dominicano, que le pague la seguridad social. Pero también el caso de los pacientes psiquiátricos, señores. Ustedes andan en las calles, ustedes ven cómo encuentran muchas personas. Bueno, te han visto que han pasado accidentes, tirándole piedra y cosas. Y nadie dice nada. Es más, señores, lo más grave, la situación más difícil es tener, como dicen en el campo, un loco en tu casa. Eso es grave. Sí, es una situación difícil. Una situación difícil porque le desbarata a toda la madre, le da golpe a la madre, la mata a la madre, le mata a los hijos, mata a todo el mundo. Y nadie dice nada. Y la seguridad social nada con eso. Y eso no puede ser. Entonces, nos estamos planteando que esos pacientes, el Estado lo asuma. Que le dé un carnet, no un carnet de esos que dan, de contributivo, de esos que tú vas al hospital. No, un carnet de verdad, como el que tiene, o sea, el que tengo yo, para que tenga la fortaleza que necesita. Que si va a una clínica, no lo puedan rechazar. Que si un psiquiatra lo ve, no lo puedan rechazar. Ustedes saben que la medicina psiquiátrica es cara y difícil. Porque los psiquiatras duran a veces dos horas y tres horas chequean a un paciente. Sí. Doctor, dos preguntas, usted las responderá como mejor lo entiende en el orden. ¿No han pensado usted incluir también dentro de sus demandas lo que tiene que ver con las enfermedades de la piel? Porque ciertamente la piel es un órgano. Bueno, pero resulta que el tema de las enfermedades de la piel prácticamente no está cubierta dentro de los seguros médicos. Esa es una. Y la otra, cuando ustedes hacen un paro de labores que afecta directamente a los pacientes, ese dinero que se ahorra el ARS, que no tiene que pagarle, porque dura dos, por ejemplo, si es de 48 horas, dura dos días que no hay gastos. Entonces, ¿qué se hace? Porque realmente más que parecería que es un golpe a la ARS, pero realmente es un beneficio porque durante esos dos días ellos no pagan. O sea, no se generan consultas ni ni... Sí, pero no pagan, pero les crea dificultad. ¿Cómo cuál? Porque a mí no me parece. Sí, les crean dificultad. Les crea dificultad. Y no a ellos, les crea dificultad al Estado. Porque el gobierno debe ser el garante de la salud, de la educación del país. Y cuando los hospitales se paralizan, ustedes saben bien que en este país hay dos renglones importantes. Salud y educación. Cuando al gobierno le paralizan los hospitales, eso le afecta bastante. No a este gobierno, a cualquier gobierno que esté ahí dirigiendo el Estado. Pero estamos hablando en este caso de la salud pública. Pero entonces, por eso no estamos exigiendo que el gobierno le dé salida al problema. Porque yo sé lo que tú estás diciendo. Ese dinero se pierde. Pero perdiendo a veces se gana. Aunque yo creo que no se pierde, doctor. Porque si un paciente va por consulta, o tiene la necesidad de ver un médico por consulta, y dos días después que pueda acceder a ese médico, casi está para internarse. Entonces, le cuesta más. Pero también, si usted va a la consulta, usted puede exigir al médico que le dé un recibo. Y usted con ese recibo va a su ARS y tiene que devolverle ese dinero. Aunque no es tan fácil. Es medio difícil, pero es un mecanismo. Que tiene el usuario derecho, que le asiste a ese usuario a exigir que el médico, por ejemplo, yo soy ginecólogo. Usted va a mi consultorio, yo cobro 1,500 pesos o lo que sea. Que muchas veces en huelga yo no cobro nada. Digo, no, no, no pague nada. Porque imagínense ustedes cómo está la situación. Pero si yo cobro, yo le voy a dar un recibo a esa usuaria para que vaya a su ARS. Le diga, mire, yo tuve que hacer una consulta con el doctor Polanco y yo necesito que me devuelvan ese dinero. Porque él no está viendo pacientes porque están en huelga. Entonces, esos son los pasos. Yo quiero retomar de nuevo, señores. La situación de los pacientes con problemas mentales. Eso es grave lo que está ocurriendo, señores. Las calles. Y el gobierno tiene que asumir eso. Hay un aumento fuerte de personas. Bien. Afeitados de salud en las calles. La huelga es por 48 horas. Inicia mañana. Terminará el sábado a las 6 de la mañana. Nosotros estamos llamando a los usuarios. Primero que nos disculpen. Pues sabemos, ya hemos dicho que la huelga de los médicos no es lo más agradable. Es más, es la huelga más desagradable. Porque los profesores se ponen en huelga, los muchachos no van y ya. Pero si usted tiene un dolor, usted tiene una diarrea, usted tiene un sangrado, usted tiene que ir al médico obligado, porque usted no puede quedarse en tu casa. Y si usted no tiene dinero, la cosa se complica. Es por eso que nos estamos llamando al Estado Dominicano, al gobierno, que asuma que la única persona que puede resolver este conflicto es el presidente de la República. Porque ya nosotros hemos visitado todos los estamentos y no hemos tenido respuesta. Entonces, el gobierno es que tiene que darle salida a esta situación. Polanco, en tu experiencia, tú eres un viejo dirigente. Bueno, desde antes, desde que era dirigente estudiantil, tienes gran experiencia en el tema. ¿Qué posibilidades de éxito tú le ves y que las cosas que ustedes están pidiendo realmente el gobierno las asuma con este paro? ¿Tú crees que pueda haber cambio? ¿Tú crees que pueda haber una esperanza de que las cosas varíen? Sobre todo el tema que te preocupa mucho, que es el tema de la salud mental. Mira, el Colegio Médico nunca ha perdido una lucha. Nunca. Y, por tanto, no hay razón ahora para nosotros perder la lucha. El gobierno sabe que quienes estamos dirigiendo el Colegio Médico Dominicano y lo que vendrán, porque nosotros terminamos en noviembre. Podrían decir, vamos a esperar que Senen Cava y el doctor Polanco terminen. No. El que venga está en la obligación, porque este pueblo, los pacientes, le van a exigir la situación. Porque no aguantan, señores, ocho mil pesos en una farmacia. O sea, tú vas, por ejemplo, con una receta y le falta una T a esa receta, no te dan los medicamentos. Oigan, o le falta una coma, o le faltó que yo qué, una E, no te dan los medicamentos. Entonces, eso es, señores, eso es grave. Jugar con la salud de este pueblo. Cuando usted va con un dolor, la señorita decía ahorita el problema de odontología, nosotros, ya odontología entró con nosotros. Y ya tiene su plan de lucha con nosotros para también que sea incluida en los reclamos que nosotros estamos haciendo. Los mismos que los bioanalistas, las enfermeras, los psicólogos. Oigan, y tenemos los pacientes trasplantados, que también se incluyeron, los pacientes que están dializando. El problema de los medicamentos de alto costo, que otro tremendo problema. Todas esas personas están participando con nosotros en la rueda de prensa, en la lucha. Trabajando con nosotros, porque han entendido que esta lucha no es solamente de los médicos. Esta lucha es del pueblo, de los pacientes, de ustedes, de los usuarios. Por tanto, nosotros, para darte respuesta concreta, nosotros nunca hemos pedido una lucha. ¿No hay un problema de ley en el tema con las ARS, las AFP? Claro, hay una ley. Yo no, me refiero al hecho de que ellos pudieran verse limitados a ciertas cosas por efecto de la ley. No, ellos lo que dicen... Eso es una alegación. No, déjame decirte lo que ellos dicen. Que el dinero que ellos tienen a recaudar, no dan para lo que nosotros estamos exigiendo. Por eso hemos dicho, que si no dan ese dinero, recuerden que ellos se llevan a unos 6 mil, 7 mil, a veces 8 mil pesos, en el año. Millones. Perdón, millones, perdón, millones de pesos. ¿Y qué hacen con ese dinero? Entonces, lo voy a decir aquí hoy. El único que tiene la llave para abrir este proceso, para resolver este problema, es el obviario. Y yo pienso que el presidente Luis Abinader debe darle salida a este conflicto. Porque no le conviene. No es que lo que tú dices no es agradable a nadie. No es agradable a la huelga. La menos agradable de todo eso. A pesar de que la otra te limita, no salir a la calle, y ese tipo de cosas. Pero la más difícil es por lo que tú dices. Cuando tú tienes un dolor ahí, una diarrea, un vómito, un sangrado, un dolor de cabeza, la presión que se disparó. Doctor, entonces, según lo que usted está planteando acá, de que lo único que tiene solución para esto es el presidente, ¿considera usted que el ministro es incompetente para resolver esta situación? Claro que sí. No ha dado respuesta. Todo, todos los ministerios no han dado respuesta. No tiene respuesta. Por eso nosotros hemos dicho ya. No vamos a seguir discutiendo con esta gente. Ya nosotros la discusión de nosotros tiene que ser con el presidente directamente. Es más, ni siquiera la vicepresidente. El director de Cisarril dijo que no era necesario y que era un abuso de parte de ustedes para avisar los hospitales públicos porque no tenía nada que ver. Y mira que él es un buen infectólogo y él también luchó con nosotros una vez. Lo que pasa es que habla el funcionario en este caso. Pero él luchó bastante con nosotros en la lucha que nosotros librábamos en los gobiernos pasados. Pero ahora, como está de este lado, dice eso. Sí es necesario. Nosotros decimos que el único que tiene respuesta. Señores, tenemos casi un año en esto y no se ve una salida. Nos comienzan a marear. Que sí, que vamos a hacer esto. Cuando vamos allí plantean otra cosa. Que mira, entonces la última que dijeron, ese dinero que ustedes están solicitando para cumplir todos esos pasos que ustedes están pidiendo, esos reclamos, nosotros no tenemos ese dinero. Entonces, ¿quién lo tiene? ¿Quién lo tiene? El gobierno. El único que tiene cuarto aquí es el gobierno. Entonces, el gobierno tiene que decidirse ya a darle salida a este conflicto. que nos llame. Nosotros estamos abiertos al diálogo. Nosotros le dimos ahora mismo una semana de espera para ver si nos llamaron. No nos llamaron. Comenzaron a tirar por la prensa que los médicos, que estos, no hacen una propuesta concreta de las exigencias que estamos... Y se están pidiendo en algo el sector que no está más incluido. Ahora se están incluyendo. El caso de odontología, el caso de los pacientes trasplantados, el caso de los pacientes que se están dializando, el caso de los psicólogos, ¿verdad? Los odontólogos. Los de alto costo. Los de alto costo. Entonces se le está complicando la situación. Y yo quiero a través de este espacio ojalá los funcionarios a que entiendan eso y hablen con el presidente de los que tienen acceso al presidente. Doctor, usted ha reiterado que el presidente es el único que tiene la solución en sus manos. La llave para resolver las demandas del Colegio Médico Dominicano. Pero quiero recordarle que el presidente dijo que él era un presidente pero que era empresario. Y recuerde que los que están al frente precisamente de las ARS son empresarios también. ¿Cree usted que esté en el presidente empresario esa decisión de tomar ese toro por los cuernos junto a ustedes y buscar la solución a este problema de salud? Pero él acaba de reunirse y darle salida en el problema de conflicto que había con la ADP. ¿Lo resolvió? Entonces nosotros esperamos que le dé la misma respuesta a nosotros. Nosotros no estamos celosos porque le ha realizado el problema de la ADP. Cualquier institución que necesite recursos para desarrollarse en beneficio del pueblo nosotros estamos de acuerdo. Ahora tiene que tomarlo en cuenta a nosotros. Él no puede ponerse de lado a los empresarios. No le conviene. Ambos son derechos fundamentales. La educación y la salud. Y obligación. Él le dio salida a la depasión. Ahora que venga con nosotros se reúna con nosotros y nos diga vamos a resolver problemas. Que el único que lo puede resolver es el hermano. Se lo estoy diciendo hoy a usted de aquí. No hay salida si el presidente de la república no interviene. Como dice interviene ese paciente para que le resuelva. Eso mismo estábamos nosotros. Y te voy a decir una cosa la salud es principal porque sin educación tú puedes vivir. Sin salud no. Bueno. Un último mensaje decirle a los afiliados a los usuarios que nos excusen que debemos ser humildes de que nos excusen que nosotros no quisimos no queremos llegar donde estamos. Nunca quisimos. Pero el Estado Dominicano las ARS y la AFP no nos ha dado otra cosa que no sea seguir la lucha. Y la vamos a seguir. Si en esta semana no hay respuesta después de las 48 horas el Consejo el Comité Ejecutivo se reunirá el próximo martes para seguir avanzando radicalizando la lucha. Y nosotros no queremos radicalizarla. Y el gobierno sabe como nosotros la ARS tenemos que radicalizar la lucha. Entonces nosotros no queremos llegar ahí. Queremos que se le dé una salida al problema pero tiene que dártela. Porque el pueblo los pacientes esperan de nosotros que le den una salida a este problema. Y algo que escúchame para concluir. Sí, sí, adelante. Decirle a los a los usuarios que esta huelga es 48 horas respetando las emergencias y los pacientes críticos. Así es. Nosotros jamás vamos a abandonar a esos pacientes. Ahora la consulta la cirugía electiva porque si tiene una cirugía de emergencia hay que hacerla. Pero todos esos casos que son electivos serán suspendidos por 48 horas. Tanto en los hospitales públicos como en las clínicas privadas. Bien. Gracias al doctor José Polanco Liranzo tercer vicepresidente nacional del colegio médico dominicano que ha estado con nosotros y ha dicho cosas puntuales. Hay que poner atención a eso. Así es que gracias hermano. Gracias a ustedes por la meta oportunidad. Estamos abiertos. Cómo no. Cómo no. Ya manténos informados del desarrollo. Gracias. 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 Gracias.